¿Qué es apostilla y legalización? Son sellos para que los documentos colombianos puedan ser usados en otros países. Por ejemplo, si te vas a vivir a Argentina, tus papás tienen que llevar los certificados de tu colegio actual para que puedas continuar con tus estudios en ese país. El colegio de Argentina le va a pedir a tus papás que tus diplomas tengan un sello especial que lo pone la Cancillería. Esto es una apostilla.